¡Muy buenas, bienvenidos una vez más a otro video aquí en el canal, otro Game Toll! ¿Cómo estamos? Hace un rato vimos todo el tema del leak de PlayStation 6, aunque más que el leak del PlayStation como tal, es un leak informativo de su producción y demás, de que está ahí en proceso y ciertos detalles, pero todo un poco más lo pueden ver en el vídeo pasado. En esta oportunidad venimos con más detalles de más leaks de próximas consolas y en esta oportunidad vamos a hablar de la Nintendo Switch 2, que como bien sabe todo el mundo, sale el año que viene. Lo dijo Nintendo, en 2025 aproximadamente saldrá la consola. Pues resulta que este mismo otoño, posiblemente tendremos, por cierto, quizás un posible anuncio de ellos con Nintendo, con el reveal de la consola y quizás a través de esta noticia, que se apresure más el tema de que nos enseñen esto. Básicamente en Redis empezaban a filtrarse unas fotos del diseño de Switch, Nintendo Switch, que es muy similar al Nintendo Switch que ya conocemos, pero con ciertas diferencias. De hecho tuve que analizar un poco para darme cuenta de las diferencias. Al parecer una de las principales diferencias va a ser el Joy-Con magnético. Al parecer se va a pegar magnéticamente a la consola y no va a ser slider como este. Al parecer hay gente que lo colocaba un poco al revés, un poco así. No sé por qué. De hecho, si lo colocaba al revés creo que da problemas. Ni te deja. Pero bueno, no, porque estás viendo un video de otra persona que dijo eso y me causó gracia y pues quise verlo. La Joy-Con magnéticos. Para que sea como... Pero bueno, hay que tener... A ver. Tiene que tener una fuerza importante porque yo a veces la Joy-Con la sostengo por el Joy-Con. A veces algo así. Y el magnético tiene que ser muy fuerte como para que no se suelte tan fácilmente porque si no se cae. Porque la gente cree que vamos a estar así todo el tiempo. Yo muchas veces sostengo la Switch así. Entonces bueno, no sé a qué punto va a aguantar un Joy-Con magnético. Este... Al parecer la pantalla va a ser de 8 pulgadas. Este... Y según potencias, este... Va a... Va a... Aparecerse... O sea, va a tener diferencia de potencia según si está en dock o está en... En handheld, ¿no? En portátil. Como la Switch normal. Para gastar menos batería. Porque bueno, la Switch normal literalmente en portátil también pudiera tener la misma capacidad que la en dock, pero resulta que quizá no notes la diferencia. Entonces para gastar menos recursos, entonces que limita. Pero básicamente en este apartado, en modo portátil sería un poco superior a la PlayStation 4 y en modo dock pudiera estar entre la PlayStation 4 Pro y la Series S. ¿Vale? Este... Lo cual no está nada mal, ¿eh? Para una Switch llegar a PlayStation 4 es como... Perfecto, ya. Es como que no necesito nada más. Este... Pero claro, obviamente no va a llegar a lo que estamos... Me voy a reírse porque Nintendo siempre está como una generación por debajo. Este... Aunque no siempre. En la época de GameCube, todo el mundo andaba con Play 2 y GameCube era pionera. No sabía mejor todo, básicamente. Pero puede salir la Play 3 y la Wii quedó por debajo. Y desde entonces, como que quedaron así... No sé por qué. Pero bueno. Al parecer va también tener reescalado por DLSS. Este... O sea que... Me está gustando que todas las consolas ahora están teniendo eso. Este... El PlayStation 4 con el PSS-R y ahora este... La Switch va a tener el DLSS, lo cual está bien. Eh... Y aquí vamos. El tema de la RAM va a tener... Este... Va a ser un poco más lento que una PlayStation 5. Este... Pero va a tener este... Más capacidad de una serie. Pero me va a dar una lista porque... No dicen exactamente cuánto es, sino que dicen... Entre 10,5 y 11 GB. Ok. Va a tener de 11 GB... Este... De RAM. Que... A ver... No está mal. Pero... Creo... Creo... Que tenía 6 u 8. La... La Switch normal. No recuerdo. Eh... Pero... El tema... Es que... La retrocompatibilidad. Obviamente... Eh... La filtración no menciona esto. Pero... Obviamente se sabe que... La retrocompatibilidad... Este... Es segura en PlayStation... Perdón. En Nintendo Switch 2. Este... Porque básicamente... Estos... Prácticamente lo han dicho. Este... Este... Así que... Que nada. Espere que todo su catálogo de Switch... Va a correr el Switch 2. Eh... Yo tengo ganas de esta consola. Pero me gusta mucho la Switch... Esta de Zelda que... Que... Que por fin... Después de mucho tiempo... Conseguir una edición especial... De tal. Y hasta le tengo el... El... El Pro Controller... Que por cierto... Supuestamente son compatibles... Lo cual está bueno. Con la Switch 2. Um... Pero, a ver, esta es la noticia, nos dice mucho más, ah bueno, y también terminó el diseño, yo no sé si debería mostrar, yo no sé si debería mostrar imágenes, tengo todas estas imágenes de aquí del modelo 3D, porque lo que se filtró es literalmente como el modelo 3D del print, para imprimir en masa eso, porque alguien que trabajaba ahí, como que, el tema es que yo creo que va a mostrar solamente una imagen, espero que Nintendo no me mate por esto, y es la frontal, es esta de aquí, literalmente si se fijan, es muy Nintendo Switch, pero tiene, sí es verdad que no sé si es por la perspectiva, pero la noto como que no es cuadrada, sino como yendo, como abriéndose, y eso me parece que la pantalla también, y por qué, porque he visto otra imagen similar con eso también, quizá me equivoque, pero bueno, el hecho es que es muy similar, o sea, tiene los mismos botones, no cambia nada, o sea, a nivel de botones son los mismos, bueno, ahora que lo pienso, este tiene un botón adicional aquí, además de fotografía, tiene como otro, bueno, al revés, de fotografía tiene otro, este, y así que, perdón, el de fotografía es este, este sería el home, y otro ahí que no sé qué carajo es, pero bueno, de aquí tengo todas estas otras fotos que no voy a mostrar porque no, no, no quiero ahorita morirme, pero supuestamente, bueno, es una cosa importante del stand, se va a parecer a este, la Switch normal, que se abre así, ¿no? Pero va a ser un poco diferente, pero se va a parecer, en teoría. Eh, otro portal de noticias, supuestamente dijo que va a tener 256 GB de memoria interna, que es mucho en comparación a lo que tenía, este, la Switch original, que eran 32 GB, este, este de aquí, la mía, este, la, la, la OLED, tiene 64 GB, bueno, al parecer esta batería es 256 GB, que es literalmente la memoria stick de mi interna que le tengo a la Switch. Para la Switch le tengo, este, 256 GB aquí, más los 64 GB internos, que son para safe data, porque todos los juegos los terminan instalando en la memoria externa. Así que nada, esto es esto. Este, me gustaría saber qué piensan al respecto, si creen que este es un diseño real, aproximado al real, o simplemente es un fake news, o qué sé yo. Ah, por cierto, una cosa que no puedo mostrar, pero voy a mostrar esta imagen de aquí, porque ya la mostré sin querer. Este, de todos los Joy-Cons magnéticos. Básicamente, si se fijan, aquí hay como un huequito. Supuestamente, en otras imágenes render, lo que pasa es que no quiero mostrarlas todas, porque no me quiero meter tanto en problemas de Nintendo, que me haga un cese de system o lo que sea, porque Nintendo es especial. Pero básicamente, supuestamente sería como un tercer botón. O sea, además del R1, R2 y tal, que bueno, se llama RZ y LZ, en fin. Va a haber como un tercer botón, que hasta ver cómo carajo se presiona eso, pero bueno. Básicamente, en el Joy-Cons sería como un botón extra aquí, donde, básicamente, donde iría el botón para desbloquearla el Joy-Cons, como que habría habría otro botón aquí, para presionar. Sería una cosa así, que haces como que, no sé. Pero bueno, el tema es que... Que bueno, que está ahí, parece curioso eso, ¿no? Bueno, me gustaría saber qué piensan al respecto. Tengo otra noticia de Nintendo, pero creo que la voy a dejar aparte en otro vídeo, porque no tiene nada que ver. Pero simplemente, me gustaría hacer qué piensan sobre la filtración de la Nintendo Switch 2, que sale el año que viene. ¿Qué juego va a salir de salida? No lo sabemos. Metro y Prime 4, posiblemente, pero es que ese juego va a salir en Switch normal, en Switch 2. Así que, no sé. Dejame en los comentarios qué piensan. Y yo, pues nada, la verdad es que le tengo que ganar a la Switch 2, a ver qué van a sacar. Y pues, nada. Yo creo que en estos próximos meses tienen que anunciar algo. Bueno, a ver, yo me acuerdo que habían anunciado algo en septiembre del 2016, y después en 2017 sacaron la Switch 1, perdón, sacaron una especie de anuncio, el anuncio de fecha de venta en enero y en marzo salió. No, en abril. No, fue mi cumpleaños, en marzo. Así que, pues si no te haga algo similar. Vamos a ver. Quizás salga en abril. Ojalá. O quizás antes. Pero bueno, yo por lo pronto me despido. Me gustaría que digan qué opinan. Y si no se han suscrito todavía, háganlo. Dale me gusta si les pareció interesante el contenido. Y yo por lo pronto me despido. Y trataré siempre de traerles cosas nuevas aquí en el canal, si se puede. Y como siempre, nos vemos en la próxima. Si te ha gustado lo que has visto acá, deja un me gusta y apóyame dándole al botón de suscribir para no perderte de mi contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!